Y esta canción que viene por ahí se llama Otra Botella Más Para todos aquellos que les guste tomarse algo refrescante Sobre todo que hay muchas gracias a Lucita señores, a Lucita Por ahí a los caballeros y a las señoritas que vienen ahí Una su serpiente bien elástica A Lucita Y pues, ¿qué es eso? Venga, venga de ahí Otra botella dice Venga, venga de ahí Venga, venga de ahí Venga, venga de ahí Venga, venga, venga de ahí Pues, ¿qué es eso? Venga, no, 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 no . . . . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!